Y aquí estamos desde Onda Barricada, delante de la empresa Casal, una empresa que bueno, tenemos mucho que hablar de ella porque realmente hace cosas que son bárbaras. Y vamos a ver cómo es esta empresa de manos de una de las personas que sabe mucho de ella, un delegado sindical que ha sido despedido por esta empresa y ha sido despedido por defender a los trabajadores. Y ahora nos va a contar en vivo y en directo qué es lo que necesitamos saber para conocer mejor a Autobuses Casal aquí en Sevilla. Bueno, pues desde Onda Barricada estamos aquí con Eduardo, un afiliado delegado de la Federación de Sevilla, del sindicato de transporte, delegado de la empresa Casal, para que nos explique cuál es el conflicto exacto que tenemos en esta empresa. A ver, Eduardo, ¿qué conflicto tenemos aquí? ¿Por qué estamos aquí hoy manifestándonos, concentrándonos delante de esta empresa? Bueno, pues estamos aquí precisamente porque esta empresa represora se le ha ocurrido por su mala organización. Los compañeros que se han quedado fuera del ERTE han estado trabajando durante estos días, no han completado la jornada. Después de tenerlo de turno de 10, 11, 12 horas diarias, ahora a la empresa se le ocurre, pues nada, deciden que tienen una bolsa de horas negativas y se lo piensan a quitar de las vacaciones, de las horas extras futuras, de exceso de jornada, en fin, una barbaridad cuando los responsables son ellos. Aparte también el tema de prevención de riesgos laborales, que yo también soy delegado en prevención, la empresa ha pasado olímpicamente, así que ya se le ha puesto sobre aviso, que se le va a denunciar ante la inspección de trabajo, y por el tema este del COVID, aquí las pocas medidas preventivas que se han puesto han sido propuestas por mí, y la empresa ha hecho, de una ha hecho caso y de otra ha hecho caso omiso, y por otra parte, pues bueno, ahora que estamos terminando también en lo que es el tema de la pandemia, lo que es el confinamiento, pues ahora se le ocurre hacer reducción de jornada a los trabajadores. Entonces, pues, esa es la causa por la que estamos aquí. También estamos por el tema de que, obviamente, sabemos que es legal lo que es quitarle 2,5 días de vacaciones a los trabajadores que han estado en el ERTE, pero vemos que tampoco es culpa del trabajador y por lo tanto no debería ser así, aparte de estar perdiendo lo que es, como sabemos todos, el 30% de lo que es el salario, y por supuesto los que están también metidos en la reducción de jornada que ha implantado sin consultar con el comité de empresas, sin haber hecho nada, sin haber respetado los 15 días de rigor. Entonces, entendemos que también es un cambio sustancial las condiciones de trabajo y que la empresa se sigue exaltando toda la normativa, pues por eso estamos aquí concentrados. ¿Esta concentración se va a celebrar solo hoy o hay más concentraciones previstas? Pues estamos pensando hacer más concentraciones, pero en sitios donde le va a doler de verdad, porque aquí parece ser que no nos quieren echar cuenta. Entonces iremos a colocar el consorcio y a fomento, y a la seguridad social también. En definitiva la CGT no va a parar y bueno, ellos lo saben muy bien porque tú fuiste represaliado por esta empresa también, ¿no? Bueno, y sigo estando represaliado porque ya lo que es de remate, que estando despedido en espera de juicio, me abra un expediente disciplinario. Ajá. O sea... ¿Cómo es eso? O sea, que está... Despedido... Despedido te mete un expediente. Y me mete un expediente. Una empresa que dice que no tiene dinero, ¿eh? Que no tiene dinero, que está cortita, que la cosa está muy mala, pero que no se ha acordado, de las vacas gordas no se ha acordado. Pero bueno, ellos dicen que está muy mal de dinero, que el consorcio le paga muy poco ahora y que, en fin, que está la cosa que por eso tiene que hacer. Pero no dudas en mandarme a mi casa un burofa que habrá costado entre 30 y 50 pavos, seguro, porque han sido 5 páginas. Para decirte que estando despedido te va a meter otro expediente. Exactamente. Bueno, una cuestión curiosa, eso lo habíamos visto poco, así que nada, vamos a continuar con esto y esperemos que la CGT, bueno, tiene que enterarse la empresa que, en definitiva, no vamos a parar y vamos a estar aquí el tiempo que haga falta. Pues nada, seguimos con lo nuestro y vamos a seguir en esta concentración. Gracias, Eduardo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!